Hay un amado que conmigo está, cuando no tengo cosas, y sin pensarlo me ha de levantar. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero, y quiero compartir con ustedes el Evangelio que nos presenta la Madre Iglesia en el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren que le mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y reciben bien, coman lo que le pongan. Curen a los enfermos que haya. Digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no el reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de nuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Le digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la palabra de Dios en el día de hoy nos presenta que la pobreza no es un desprecio de los bienes de este mundo, sino una expresión de la libertad y gratuidad del Evangelio. Es importante saber que el misionero en el mundo anuncie la cercanía del reino de Dios. El único Señor de la Mies es el Padre y Él es el primer comprometido con la misión. El estilo de los enviados debe coincidir con aquello que anuncian. Si hablan de la cercanía del reino, no deben apegarse a las cosas de la tierra. El signo primero del discípulo de Jesús es la pobreza. Buscar seguridades es contradecir el propio mensaje. La pobreza no es un desprecio de los bienes de este mundo, sino una expresión de la libertad y gratuidad del Evangelio. El Evangelio no se impone por la fuerza, se ofrece. Y el rechazo solo supone en el que evangeliza un mayor acercamiento a Jesús que también fue rechazado, un crecimiento en la paz del Señor. Los dos aspectos del apóstol son curar y predicar. Palabra y acción que realiza lo que la palabra significa. La cercanía del reino de Dios. El rechazo de la palabra no es indiferente. Decir no a la palabra es negarse a recibir la vida y autocondenarse a muerte. Cerrarse el Evangelio y a su fuerza salvadora es apuntarse al juicio como aconteció a Sodoma. Mis hermanos, el reino de Dios hoy está cerca y este reino se denuncia a ti. Es importante que escuchemos y sepamos nosotros como misioneros que somos enviados a anunciar la cercanía del reino de Dios. Mis hermanos, son pocos para un proyecto tan amplio. La miez o el campo es inmenso, pero allí actuarán los enviados como corderos y aprenderán a no ser como lobos. Los mensajeros, los enviados son portadores de la paz. Comparten el pan y hacen amigos donde quiera que vayan. Señor, en el día de hoy te pedimos la gracia de sentirnos enviados. Enviados que somos enviados con tu autoridad para predicar la palabra y curar a los enfermos. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre.